Bueno, se preguntan quién es esta persona y por qué Lautaro está tan cambiado. Aparte, por suerte, tenemos el programa más federal en lo que va de la cúpula. José. Sí, sí. Buenas. ¿Qué tal? Hola a toda la cúpula. Él es el famoso José. Cabe destacar que es José Patitucci. O sea, el compañero... Un aplauso, un aplauso de la producción. La verdad que no hay persona más. Cuando pensé, ¿quién viene? ¿Quién viene hoy? Dije, no puedes ser otra persona que no sea José Patitucci. Tenemos que decir que lamentablemente a nuestro compañero Lautaro se cumplió la palabra. Acá podría caer la pregunta que siempre hace Moreno. Vos no sos servicio, ¿no? No, yo nunca. Servicio nunca. Pero bueno, sospecho de Rodri, que no vino hoy. Porque también pasa que, bueno, ayer... Esto iba a pasar en un momento porque Lautaro ha bardeado muchas comunidades a lo largo de lo que va de la cúpula. Y que yo tengo un historial bastante religioso. Ah, fuiste vos. Entonces fue él. O sea, tranquilamente esto puede cuadrar en una buena opereta. Recordemos que ayer Lautaro estuvo leyendo la Biblia y cuando leyó Efesio, él le bajó la data en ese momento de que algo mal le iba a pasar y que era muy probable que hoy no esté acá. Y bueno, parece que los cristianos tomaron venganza. Al parecer, sí. Aparte, dato no menor, Efesio no es ninguna persona real. Y yo me deje de robarle el trofeo. Ninguna persona real, como Lautaro decía ayer, que no encontraba la F o una cosa así en el teclado. Sí. Sino que Efesio es en realidad una ciudad. Ah, bueno. Me gusta que ya compita con Lau porque él maneja data. Yo en algún momento... Yo en algún momento sentí el llamado de Dios en mi infancia. ¿Qué? Sí. ¿Cómo fue? Yo era... Yo sentí el poder. Yo sentí el poder de Dios correr dentro mío. ¿Cómo se fue yo? Yo era muy religioso. Familia muy religiosa. No me podés decir que algo corría dentro tuyo porque ya sabés de qué me acuerdo. No, no voy a decir igual. Esas cosas son muy íntimas. No voy a hablar de eso, pero en un momento yo era familia muy religiosa. ¿Cristianos? Cristianos. Muy cristianos. Infancia era Boy Scout, pero de los Boy Scouts religiosos. Yo era tan chico que no cabía en la edad de un Boy Scout, entonces era la mascota. ¿De los Boy Scouts? Claro, porque viste que los Boy Scouts son... ¿Tú eran los Boy Scouts? ¿Qué tenían? Los Boy Scouts son como Mowgli. O sea, se manejan como en manadas. Tipo de los lobos, los lobatos que son los más jóvenes. Tipo es como el libro de la selva es la base de los Boy Scouts. Y yo como era demasiado chico, era como la mascota. Como si fuera como un Mowgli, digamos. Un bonito. Siempre, siempre bonito. Y así me crié. Y en un momento, yo tengo hasta confirmación. O sea, yo estoy permitido casarme por iglesia. Ah, bueno, ¿qué le comentaba? Tengo todos los... Tengo todos los... Y porque qué sé yo, viste. Tenés que encontrar hoy en día a otra persona. Ah, confirmado para casarte. Sí, vos tenés que llegar hasta la confirmación para que la iglesia acepte casarte por iglesia. Yo no me puedo casar por iglesia. Claro. Y en un momento, yo era medio el favorito de mi catequista. Uy, qué miedo. Y yo leía la lectura, o sea, leía la Biblia en misa. En misa. Y la verdad que cautivaba a la gente. Yo sentí el poder. ¿Qué caso sos? Y en un momento, sentí la vocación. Pará, boludo. Igual que Lautaro. O sea, Lautaro contó una vez acá que él quiso ser monaguillo. No, no. Yo más allá y todo. ¿Qué dura? También fui monaguillo, pero en un momento sentí la vocación. Ah, fuiste monaguillo. No, me estás jodiendo vos. Sí, en un momento sentí la vocación de... Y mi catequista un poco me decía como, loco, tenés el poder. O sea, hay algo ahí. ¿Qué pasó? Yo leía la Biblia en misa y cautivaba a las señoras de la misa, las que básicamente tienen el martillo de la verdad dentro de la iglesia. Las cautivaba y mi catequista me decía, vos tenés algo. ¿Y qué pasó? Como que transmitís bien... Me decía, transmitís bien la palabra de Dios. Que yo dije, bueno, listo. Es la mía. Yo creo que hoy, si no... Y en un momento dije como, bueno, está bien. Y cuando vi todas las prohibiciones que tenía ser un cura, dije, bueno, no, claramente no. Ya no puedo con esto. Y conocí el alcohol, la fiesta. Ah, la droga. En Formosa la droga corre todo el tiempo. Antes mi droga era básicamente el cuerpo de Dios. Pero ya está. Bueno, así que, bueno, interesante vida. ¿Qué más nos podés contar de Formosa, de tu vida en Formosa? Eh, nada. Igual, sí. Bienvenidos, posta al programa más federal hasta ahora de la UNE. Y María María decía Radio Provincia, quizá. Y quizás que sí, porque básicamente es una radio de la provincia de Buenos Aires. Claramente, pero bueno, qué sé yo. Hay pocos formoseños que llegan hasta acá. Yo soy uno. Y nada, podemos decirle a todos los formoseños. Sí, capaz me tiene que poner un cuadrito de ahora en más. A mí me gustaría dejar un cuadrito de José ahí en todos los programas. El cuadrito del primer formoseño que llegó a Radio Provincia, quizá. A la provincia de Buenos Aires no es mucho, pero hasta Radio Provincia sí. No, en Formosa sí, igual la vida es muy religiosa. Sí, ¿qué más? En general. Estamos conociendo a un formoseño. Sí. Yo estoy cansado un poco. Voy a empezar quejándome también. Ah, me gusta. Pero pasa que el AU no se queja. Vos no podés quejarte. No, no, no. Pero esto es algo ya por fuera de la radio y todo. Pero estoy cansado de que yo cuando digo que soy formoseño, es como... Y hace mucho calor allá, ¿no? Y sí hace mucho calor allá. Sí, pero bueno, o sea, hay otras cosas en Formosa. Bueno, ¿qué hay en Formosa calor? Bueno, no sé. Culturalmente, esto es nuestro, culturalmente. Ah, ¿vos te adjudicás el mate? Yo no. Los guaraníes son los creadores, son los primeros cultivadores de yerba mate del continente. O sea, esto básicamente... A chequear. Acá el productor... Y aparte de eso también. A chequear. No, no, está totalmente chequeado, ¿eh? O sea, están hablando... Mirá, ¿ves? Desacreditan a un formoseño. Uf, están víctimas. Mirá que para víctimas ya está el rap ahí. No, pero en serio. Y también, bueno, el Tere también. Tomamos mucho Tere. Ah, el Tere es verdad. Tengo que decir que nada de Tere con juguito tan. No, 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 por favor, no. Tengo la atención que siempre me tengo que parar a amagar el coso. Ah, no, está acá el control. Meli, fíjate que el control de la Tere tiene que ser de... Tere de jugo no, de jugo Tang no. Claro, yo como os he probado, el Tere original. Siempre lleva... El de los... Gracias, Firu. Siempre lleva otras hierbas, otros frutos. Que es más sano para uno, ¿no? Porque el juguito Tang es bastante polémico. Pero bueno. Bueno, bienvenidos a todos al programa más federal de la cúpula. Ahí está, mirá. Ahí está el cuadrito. Ah, no, pero... Bueno, una foto. ¿Por qué no tiene una cara de loco, Guido, ahí? ¿Vos decís que es la cara de loco que tiene? Está loco, dice. No, yo estoy loco, no. Bueno, esto es parte del programa más. Yo te cuento. Tenés que sobrepasar muchos obstáculos. Primero tenés que tener a los productores que están a través de dos vidrios y dos ventanas. Igual veo, veo. Algo veo. Y después tenés acá que, bueno, te bardean, te tiran escrachos, te ponen una Lilita acá en el costado. Banco, 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 Lilita. Igual ayer me reí mucho y en la banco a Lilita. ¿Qué te pareció la nota de Los Autos Locos? No, no, me pareció increíble. Acá tenemos un oyente, podemos hacer como un focus group. Quiero decir que es muy buena la nota. Por momentos estaban casi al borde de una falda de respeto, pero eran muy copados. Música, después Juanma la Ramadola. Y definimos al campeón de la cúpula. Dale. Quiero un hashtag como el de los primeros. Yo lo veo en mi trabajo todos los días. Sí. Espero el programa. Y justo en ese momento salí a hacer algo a la calle. Para no perdermelo, puse la FM. Entonces escuchaba, para el que ayer no escuchó el programa, no me acuerdo el nombre. Claudio. Claudio y sus usanos. Claudio y sus usanos. Arrancan uno de esos autos locos. Y el rubio que hacía eso no era un auto normal, claramente. Era un auto loco, bien denominado. Pero yo lo estaba escuchando por la FM y no entendía nada. No, es que acá tampoco se entiende. Y se escuchaban risas atrás, eso era lo peor. Entonces era como, ¿qué está pasando? Lo más gracioso era ver cómo desaparecía. Lautaro un ratito del plano. Sí. Yo estaba... O sea, literalmente era como... Yo en ese momento no sé si Claudio estaba viendo el otro lado. Sí, sí. De la llamada. Claudio para mí estaba bien. Claudio estaba viendo cómo uno se empezaba a reír, se iba para allá. Barto desaparecía. No, pero Claudio quedó, Chocho pidió la nota, un dulce. Después nos mandó fotos con los pirulos, con los susanos. Bueno, y a la noche... Buah. No, no sé. Claro, está bien. Rama nos pregunta, le transmitimos a la gente si hay registro. Pero es verdad que alguna vez algún oyente, tipo el primer oyente, aparte porque vos te levantás a la mañana... ¿Y quién está? José Patitucci. Entrás a las 10 y media al chat. Tengo falta, sí, vale. ¿Y quién está? José Patitucci. Es verdad, le lograste, le cerrullaste el piso al conductor en cuánto, ¿cuatro meses? Sí, yo no sé cuánto va este programa, se me hace que va un año, pero no sé. No, va muy poco, creo que son cuatro meses. Igual quiero decir que sí. Y que además que yo igual también, para bajarme un poco los humos del gran oyente, yo lo escucho porque estoy en mi trabajo y me tengo que levantar todas las mañanas. Pero, no, 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 pero no digo, lo escucho porque me gusta, obviamente, pero quizá cuando si no voy al trabajo y me quedo en mi cama, duermo, duermo, tengo que decir que duermo. Los programas que aparezco tarde o no aparezco es porque quizá me levanté tipo 10 o 11. Bueno, vas a tener una novedad si te levantás tipo esa hora, después al final del programa nos vamos a decir, pues vas a salir capas un poquito beneficiado. No, igual yo creo que... Me estamos dando exclusivas en vivo al oyente. Oyente, oyente José Patitucci y todos los José Patitucci que están ahí. Sí, atentis, porque hay un anuncio. Quizá ayer si me despertaba a las 11 de la mañana me encontraba con los autos locos, con los Susanos levantándolos desde atrás en Lincoln, mientras llovía, diluviaba en Lincoln. Con una cosa de espuma. Había un auto partido a la mitad y dos atrás levantándolos. Ay, no, fue buenísimo. Bueno, ¿sabés quién además de los autos locos anda en andas y a gritos? Uy, no, no. Porque ¿sabés a qué sección estamos entrando? Uy, yo siempre quise hacer esto. Bueno, por eso te lo pido. Vamos, sí, Meli está... En realidad siempre quise... Y aparte volvimos a lo bien. ¡Hashtag! Ah, bien. Quise sorprenderla. Yo te interrumpí. Y quise siempre sorprenderla, pero lo pensé antes, pero dije, no, era muy atreído de mi parte. No, está muy bien. Meli siempre está ahí atenta. Igual Meli hace mucho que no estás en sonido. Hace mucho que no te veo hoy. Me gusta, tengo la mirada más. Me parece perfecto igual. Bueno, ¿qué es tendencia a esta hora de la mañana, Barto? Sí, por eso decíamos, ya que están en andas y a gritos, ¿sabés quién está en andas y a gritos? No, la verdad que no. El Prezi. Uy, sí, sí, sí. El Prezi en Israel. ¿Viste que decía que le dolía la espalda para pararse a cantar el himno? El presidente decía que tenía un problema de la espalda que no lo dejaba estar erguido, pero lo vimos medio a los salpicones. Es así, en andas y a los gritos. Así se despidió el presidente de la nación, Javier Miley, del Muro de los Lamentos. Que muchos lamentos no había, porque la verdad que era una fiesta loca eso. Era el trupe de los autos locos en el Muro de los Lamentos. Sí, sí, fue raro. Aparte, linda semanita le tocó pregar los Muros de los Lamentos. Yo creo que con la religión no se jode. Yo me iba jodiendo con la religión hace tres veces y así les iba. No quiero ofender a nadie más, pero bueno. Pero vamos a leer un versículo de la religión. No solamente estuvo de festejo igual, el presidente, porque bueno, al cabo es el presidente de la nación, hay que decirlo. Tuvo varias reuniones y mientras en este país, obviamente, todo aumenta, le rechazan la ley de ovnis y quitan subsidio al transporte, el jefe de Estado lo llevan en andas y cantando. Sí, fue muy bueno el momento. Lo que yo entiendo es que en qué momento se da la conversión religiosa. Yo creo que se dio bastante de a poquito, pero en un momento profundizó, ¿eh? En un momento profundizó. Pero no, pero ¿cuándo? ¿Ahora? No, no, ya venía profundizando un poco. Viste que en un momento un poco en campaña y además se lo tislaba un poquito de fascista, nazi. Yo creo que ahí dijo, no, che, yo, por favor. Yo, Israel. Es más, no sé, a Carlitos Malatón, él cuenta que en su momento iba a Israel y demás con el jabo. Sí. Y que lo veía al jabo como que se emocionaba un poco con la situación. Con toda esta secuencia. Con toda esta secuencia de ser judío y demás, pero que, bueno, ya pasó a ser algo... Igual se entiende el delirio de que en la instancia que está el argentina país y que el pirulo este esté de gira hace una semana en Israel salpicando y en el muro del momento, que está todo bien. Igual están todos de fiesta, menos nosotros. Igual también, hay que decirlo, después de estar de fiesta en el muro de los lamentos, va a visitar al Papa Francisco que finalmente lo va a recibir. Ah, el Papa lo va a recibir. Después de tanto ida y vuelta, el Papa dijo, ven, jabo, acércate a mí. Ven, acércate a mí. Te voy a enseñar un poquito, dijo el Papa. Te voy a enseñar un poco el camino, quizás, del peronismo. ¿De Dios? Quizá o no. Y pero viste que hay algunas teorías de que está siendo mucho peronismo populista libertario. Sí, igual sí, un poco sí igual. O sea, hay que decirlo. Pero bueno, tampoco hay que profanar el término peronista un poquito, ¿no? Bueno, el término peronista está un poco profanado últimamente. Sí, sí, sí. Y quizá por los mismos peronistas. Profanación de aquí, profanación de allá. ¿Tenemos un video de eso? ¿Qué, es del Papa? No, no, es del Estado. Ah, no, después del Estado sacado. No, no, aparte, perdón. Perdón, pero es un niño. Es un niño. Considió lo que quería, amigos. Amigos, atención. Eso era todo lo que necesitaba. No, no, yo no puedo creerlo. Lo que sí, la verdad es que un aplauso para el creador de esa campera de cuero. O sea, esa campera de cuero se la viene bancando hace cuántos años que la tiene puesta y no se la saque y usa todos los días si no está rota. No, no, pero para mí se la banca porque viste que abajo tiene otra campera. Sí, la deportiva. La Under Armour. Sí, la cucha de Dios. O sea, realmente no entiendo cómo no está deshidratado. Pasa que una es para absorber la transpiración y la otra, no sé, la otra es por facha haciendo. Es para repeler los espíritus. Y capaz que sí. Pará, igual hay unas imágenes peores. No sé, Rama, no sé si las tenemos. Por ahí las tenemos que están ellos prendiendo la vela en un templo que está con tipo un cura, con un coso así. Están los cuatro formados. ¿Lo viste? Hasta ahí no llegué. Con mucha sombra, ¿viste? No es por falta de respeto, sino por ignorancia. Es como cuando hablo de deportivo. Yo intento no llenarme tanto de esos videos porque como que en un momento paso al otro lado, en un momento empiezo a creer, siento el poder, en un momento el jabo me empieza a transmitir el poder y cuando yo lo veo en andas digo, ¿este chabón tiene algo? O sea, ¿tiene algo? ¿Está en el muro de los lamentos? ¿Lo están desamarreando por todos lados como si fuera el nuevo Mesías? Y yo digo, bueno, acá se lo dejo de ver. Ya vemos cómo conquistamos el corazón de José. Es un corazón muy fácil de conquistar. Yo también quiero que me levanten en andas. Yo quiero ser como Jair Vilay, papá. No, no, yo creo que, ay, no sé qué va a decir. Perdón, perdón, fui yo, fui yo. Ah, esto, la imagen es tremenda porque es turbísima, ¿viste? Esto no es por falta de respeto, sino por desconocimiento. Es como cuando hasta hablo... Siempre desde el máximo de los respetos. Sí, desde el máximo de los respetos. No sé cómo se llama el pirulo ese donde se ponen todas las velas. Eh, candelabro. Sí, no, pero el de los judíos. Ah, vos decís, claro, no, no. ¿Lo ubicás visualmente al menos? Sí, sí, sí. Bueno, andaban con uno de esos, con dos curas al... No, bueno, estoy describiendo la imagen. No, no, sí, sí, sí. Dos curas al costado oscuro, adentro de un templo. No, no, claro, ya diabólico. El jefe, o sea, Karina Milei, y él prendiendo velas una por una. Nada, medio turbina. Igual, sí, el jabo lo vive en Vía Real, pero la vice no se queda atrás, Barto. Te cuento. Ah, muy bien ese gache. Vos nos has nacido para esto. Mientras el presi, el papá, como dice el agu, andaba en andas por el muro de los lamentos, Victoria no se queda atrás. Andaba ahí sobrevolando como una superhérola, ¿no? La vicepresidenta de la nación y actual presidenta en ejercicio, aparte, claramente, me había olvidado de eso, es la presidenta en ejercicio. Claro, es nuestra presidenta. La Vicky Villarroel también anda haciendo de las suyas en las redes sociales. ¿Qué anda haciendo? Tras la denuncia penal por violar la constitución durante el tratamiento de la ley OVNUS, Villarroel posteó en Instagram un video en el que aparece como la Mujer Maravilla. Ah, pará, me consiguieron. Ah, pará, tenemos el video. ¿Esa foto o video? Ah, es foto, foto, foto. Bueno, después se las voy a mandar porque... Es excelente la postura de él. Y lo peinaron. No es dato menor que lo peinaron. Está peinado. ¿Con qué se conformaban? Está peinado. El presidente está peinado. O sea, tiene la raya acá. Bueno, pará. Bueno, perdón, sí, hay video. Podemos ver a la supermaravilla de Vicky Villarroel. Maravillate, maravillate. Ah, no, están los gritos todavía, ¿eh? De Jair Andas. Ah, tenemos más video. Está bien. Uy, uy, me encantó, me encantó ese enganche, por favor. No, es excelente esto, ¿vale? Le decimos para los de la FM que nos están escuchando, está con inteligencia artificial la cara de la presidenta en ejercicio, ahora vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel. ¿Qué es? ¿El cuerpo de quién es esa? ¿Gina la Princesa Guerrera? ¿No? ¿Quién es? No, no, es la Mujer Maravilla. Ah, ¿la Mujer Maravilla? ¿Tiene ese traje así dorado? Sí, 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 es como la remake, la remasterización de la Mujer Maravilla. Esto es como un tema de Rodri. Pero bueno, tremendo. Igual, a mí me gusta, o sea, tengo que decir que es contenido de calidad. A mí me parece increíble, o sea, yo, mis respetos. Yo sé que vos apoyás como yo este método de comunicación. Mirá, si el Jabo en andas, el rodeado de judíos y Vitorial Ondolo me conmueve, ¿cómo me va a conmover una superheroína? Y bueno. Y aparte, claramente, o sea, y aparte, viste que tiene, hay que decirlo, que el libertarismo tiene un trasfondo también de superhéroes, anime. Ah, sí, ellos armaron toda una narrativa ahí. Claro, o sea, el Jabo, un león supermusculoso, qué sé yo. Cuando lo vemos con sus hijos de cuatro patas. Hay algo ahí de... Con inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, también de sexualizar un poco sus candidatas, ¿no? Sí, bueno, y eso es algo que hacen muy bien, aparte de todas las legisladoras de La Libertad de Avanza. Hay una foto que a mí me pareció un poco más allá también. ¿La de la pierna? No, 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 que es la del presidente del bloque. Sí, poniéndole la manito en la pierna, en la pilula. Sí, sí, sí. Con un collar de humosa procedencia. El más abajo, así. Sí, sí, sí. Y ella como... ¿La manito? No, 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 no. Pero bueno. Y el collar de ella. No hay que profundizar, sí, sí, sí. Y aparte, no, bueno, bueno. Voy a parar ahí. Ah, porque el análisis profundo... ¿Sabés quién también va a tener que parar ahí? Capaz. ¿Quién es una de esas? Patricia Bullrich. Porque se le está complicando un poco con el tema del protocolo de seguridad y piquete. Porque en el medio de todas esas malas noticias que tuvieron cuando se empezó a cayer la ley, que qué sé yo, salió justamente un amparo en el que decían, bueno, che, este protocolo me parece que hay que revisarlo porque no cumple con algunas normas de los derechos humanos. Tardaron un poquito igual, ¿no? Tarda un poquito la justicia argentina, pero también se empezaron a pronunciar algunos organismos internacionales. Ahí va. Así que nada, hay que ver ahora qué es lo que pasa, parece que entonces la ministra anunció un nuevo tipo de protocolo que va a regir a partir de hoy, en donde la prefectura naval podrá usar todo tipo de arma de fuego. No, no sé qué decirte la verdad. Un minuto de silencio. Igual también ayer me pasó que me entró un poco de temor. ¿Con qué? ¿Con qué de todo? Después vi el comunicado igual de la pato. Sí. Porque en un momento se decía que era como la fuerza de seguridad en general. No. Fake, fake total. Pero en un momento, sí, yo estaba revisando tu idea, estaba corriendo como, uy, che, la policía de repente puede usar armas largas. Bueno, que no cunda el pánico porque no, esto es algo al parecer de fronterizo, viste, que a la pato le encanta un poco. Sí, las fronteras. Le encanta la anti Pablo Escobar, la... Sí, le gusta mucho la anti Escobar, pero se llevó todos los gendarmes de Rosario. No, bueno, pero... Y, pero qué sé yo, quizá lo salvó, pensó en ellos. Pensó también un poco en su fuerza de seguridad, al parecer. Tenemos un video, ¿no?, de la anuncia de Patricia. Argentina, a partir de esa resolución de Federico, tenía restricción de uso de armas, de armamento de largo alcance, que siempre fue utilizado para lograr proteger al personal y proteger a nuestras fronteras. Por eso hoy les queremos contar que mañana en el boletín oficial va a estar publicada una resolución... Me gusta porque la velocidad del video puede ser simplemente la de ella, algo naturalizado de la pato. Armas policiales, por supuesto. Mételo 1.5, ella va a dar 1.5. Y hoy tiene permitidas. Argentina, a partir de esa resolución... Bueno, ahí la vemos igual a la pato. No es nada extraño igual. Nada extraño, pero vos fíjate la habilidad lingüística, porque viste que nosotros siempre estábamos con que uno puede hablar, que se yo. Cuando es su tema, viste, como al que le gusta hablar de sus temas, habla muy bien. Cuando no habla de poner el foco en una filosofía nueva... Interesante. Sí, sí, sí. Pero igual, sí, para mí también es un poco de revanchismo, ¿no? Dijo, bueno, a mí me bajan el protocolo antipiquetes, le doy armitas largas, che, a la prefectura. Ya que es un poco desafiante. Aparte estuvieron comprando algunas armas, ¿viste? Así que... Sí, sí, sí. Estuvieron comprando de todo igual. Ya veremos. La fiestita es total. Bueno, y bueno, ayer tuvimos un diluvio que a la plata no llegó. ¿Fue chiquito acá o no? O sea, yo no lo viví muy fuerte. No bajó para nada la temperatura también. Pero en Capital Federal se notó. Se notó y bastante. Pero tranquilo, si no se inunda más. No se inunda más las bolas. ¿Le hace caso? Pasa que también hay que decir que este en realidad, eso lo dijo Mauricio, pero este es el falso Macri para mí. Yo le digo el Macri Negro. El Macri Negro. Está un poco mal. El Macri Negro, el N-word, como dicen los jóvenes hoy. ¿A quién sabe qué está haciendo esta persona? No, porque realmente es como, es el intendente más fantasma que ha existido. Pero no lo digo, o sea, realmente me preocupa. Se tomó muy en serio para mí la ausencia del Estado. Liquidar el Estado se lo tomó muy en serio, me parece. Lo que decían era que, bueno, capaz que el agua arrastró las ramas que dejó el temporal, que dejó tiradas hace un mes atrás. Dijo, bueno, esto me lo va a limpiar Dios. Claro, porque digamos que en la ciudad de Buenos Aires seguían habiendo troncos en las calles del temporal. Y pasó en diciembre. Igual el famoso, ahí estamos viendo imágenes de paso, el famoso, ¿crees en Dios? Bueno, que Dios te limpia la ciudad, hermano. Bueno, pero eso estaba bastante sucio. Y aparte, igual yo quiero decir algo de ese video. Está muy mal que ese puente esté incongado, sí, pero la persona que se metió a ese tínel creyendo que tenía un submarino es otro caso particular. O sea, ¿esa persona para vos creyó que iba a poder pasar? ¿O qué es lo que pasó? No entiendo en qué instancia llegaste a esa agua. Yo no sé porque, no, yo tampoco no sé cómo llegás, pero esa persona no pudo haber estado, o estacionó en un puente que es totalmente ilegal y el agua lo levantó. Pero el chabón está ahí queriendo salir del auto, digamos. O sea, para mí el chabón intentó pasar por abajo del puente. Para mí el pibulo creyó que podía pasar. Sí, claramente. Y cuando yo estaba muy adentro se dio cuenta que eran los oficinares. Estamos viendo el video de, creo que es, en Capital, cuando básicamente hay un auto bajo el puente lleno de agua y están pescando al conductor, básicamente los vecinos. Con muchas sogas. Con muchas sogas, es una pesca de, la pesca porteña, digamos. Esta es la pesca deportiva. Lo que no se puede ir de vacaciones, tranquilamente pueden acercarse a pescar con los inundados en Capital Federal de ayer. ¿Y acá quiénes son los inundados esos? Yo me voy a ver lo que se dio. Ah, está bien. Porque en vez de lo leo, no lo leo, que es el próximo hashtag, es lo veo, no lo veo. ¿Qué es esto de lo leo o no lo leo? Porque yo no lo sé. Ayer, justamente, bueno, hablando, estamos, yo no quiero decir nada, pero a mí parecer este gobierno está presidido por tres personas. A ver. Porque Conan. No, no, para mí son tres. Conan está más arriba. Conan ya directamente es el de Dios. Claro, Conan es el que baja el poder, es como el que le da poderes místicos a la presidencia. Pero después de Conan viene, claramente, Karina Milley. Ah, el jefe. El jefe. A ver, bien, las vos que me contás, yo voy a ver si encuentro esa foto. Ayer, justamente, el vocero presidencial, el Adorno, tuvo dudas a la hora de leer una gacetilla informativa, que claramente se la escriben, además, de la gira del presidente, cuando tuvo que referirse a Karina Milley. Leyó, dudó y se lanzó. Pero ¿por qué? No entiendo con qué dudas. Dijo, ¿tenemos el videíto para verlo? Le dijo, primera dama, con bastantes dudas, a Karina Milley. ¿A Karina? Bueno, igual, Javier ya la había nombrado medio como primera dama. Ahí la podemos ver. Él estuvo acompañado por el presidente de Israel y la primera dama. Él estuvo acompañado por el presidente de Israel y la primera dama. No se lo puede creer ni él. Él estuvo acompañado. Ah, claro, porque él se está sorprendiendo. ¿Vos decís que él se está sorprendiendo en ese momento lo que está leyendo? Sí, para mí sí. ¿En nivel no le dio una lecturita antes? Para mí, tipo, él agarró y dijo, en un momento su cerebro le dijo, pará, ¿está bien escrito esto? O sea, Karina Milley es la primera dama. Hasta él se lo preguntó para mí. Bueno, pero sí, yo no me parece tan extraño en el sentido, se enojó. Bueno, chicos, es lo que tenemos. Habrá que conversarlo. No, lo que iba a decir es que no es nada raro que no haya leído antes lo que le había escrito. Y yo, me parece muy jugado. Para mí se quedó jugando al Counter Strike, porque viste que le gusta jugar videojuegos de madrugada. Bueno, yo también conozco a otros. A Dorni. Y se olvidó, se olvidó de leer para mí el comunicado de la mañana. Puede ser. No sé. Puede ser. Estuvo jugando con las armas largas en Counter Strike, que a Pato le debe gustar también que el vocero use armas largas. Pero por suerte acá hay un héroe. O sea, ya que estamos hablando de tanto delantillero. Yo vengo de tan lejos que estas cositas, por algo estoy acá sentado, me parece. Claro, vos subiste y te viniste de la mejor provincia del universo. Así cualquiera. No te vamos a dar nada de coparticipación. Mirá que ya te sacamos el subsidio del transporte. Me están dando el lugar. Te estamos prestando territorio bonaerense. Pero bueno, nuestro gobernador Axel pagó los sueldos completos. Hay que, también hay que aclarar, hay que recordar que después de que se cayera la ley Omnibus como castigo, el presidente cortó todas las transferencias a las provincias. Sí, ayer lo contamos esto un poco. En toda la polémica de esto de la quita de subsidio al transporte, no solo se volvió fuertemente al gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino también, principalmente, claro, igual está bien ahí, me acordé, principalmente afectó muchísimo a las provincias. ¿Por qué? Porque las provincias, viste que vienen haciendo campaña, y esto lo charlábamos ayer, con que bueno, nosotros son los únicos que no cagan, nosotros acá pagamos el boleto a tanto, y ustedes lo pagan a tanto. Bueno, para que sea la cosa más justa, lo que dijo mi ley es, se lo voy a sacar a la provincia de Buenos Aires, pero se lo voy a sacar a todas las provincias. Claramente. ¿Cuáles fueron las dos provincias más afectadas, que no es casualidad? Santa Fe y Córdoba, que son las únicas provincias que usan el sistema SUBE. Sí, sí, aparte un poco son las apuntadas de traidoras. Y son las apuntadas justamente a la publicación que subió ayer Javier Milei en Hebreo, en la que nos habla de la traición del pueblo y cómo el pueblo iba a ser castigado. Eso ya fue bastante diabólico. Bueno, se ve que efectivamente lo hizo. En el marco de esto, Axel, o sea, hay una parte que vos, o sea, vos los sueldos de provincia, sobre todo de los docentes, lo pagás de la caja de la provincia, claramente. Después hay un incentivo docente, que es el FONID, que eso es una plata que gira el gobierno de la nación. El gobierno de la nación no lo giró. ¿Y quién lo pagó? Lo pagó a Axel, obviamente, porque el gobernador de la provincia evitó que los trabajadores de la educación pública cobrasen un 10% menos por la ausencia de los recursos nacionales, que debía girar el gobierno de Milei y no hizo. La provincia desembolsó 8.300 millones de pesos por el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONID, lo que acabas de aclarar, y 6.200 millones en lo que respecta a otros componentes. En total, 14.500 millones de pesos fueron puestos por el gobierno de Kicillof para evitar que los docentes se quedaran sin la totalidad de su sueldo. Bueno, esto es todo también una postura política, ¿no? No, claramente. Y hay algo que a mí me gusta mucho en esta guerra de Milei contra las provincias, que es la agrupación, la Liga de Gobernadores. Ah, la Liga de Gobernadores. Me parece increíble. O sea, tiene un nombrazo, le falta que arranque. Está como el auto loco. Tuvo su tiempo, tuvo su tiempo en que la Liga de Gobernadores, y aparte las fotos, las fotos todos sentaditos, hombres, poderosos, gobernadores del interior. No, no, pero hay que decirlo igual, si esto es una postura que se plantó, se plantó Axel. Y el de Malta es decir igual que también la provincia de Buenos Aires es básicamente una de las provincias que más aporta a nivel económico. Y de las que menos recibe. Y es de las que menos recibe. Es un buen gesto político. Pero ¿sabés qué explotó? También además de un montón de gobernadores. Un auto y llovió cocaína. Ah, mirá, oye. Sí, y también hay un dato bonaerense por acá. Tenemos el video, mirá. A ver. ¿Qué explotaba? Estaba cargando gas, se ve. Sí, el auto se detuvo a cargar GNC, gas, y mientras esto sucedía, por causa que aún restan establecer, explotó por el aire con un dato particular. Mira todo el hombre, todo. El chaco se queda parado agarrándose la cintura como diciendo, acá no pasó nada, muchachos, ¿eh? Igual no. Qué instarado. No, bueno. Es que nos tira el chiste. Comedia. Comedia. Sí, no, pasa que debe ser total shock. Lo que yo no entiendo es cómo no explotó toda la estación de servicio, no tiene sentido, ¿no? Sí, no, igual, no sé cómo funciona esto, vamos a hablar sin saber, pero por suerte no hubo víctimas fatales. Sí. La dueña igual es una mujer policía. Ah, eso fue buenísimo, sí. ¿Por qué esto dónde fue? Esto fue... No. Esto fue en el norte. Sí, fue... No. No, no, no. Ay, no. A ver si me pueden decir, porque no me la quiero mandar tampoco. A ver. En Orán, Salta. Ah, perfecto. Límite. Acá, gracias a Dios, tenemos una persona federal que ubica otros puntos. Estoy muy lejos de eso, igual, sí, acá estamos el federalismo a pleno. Muy bien. A ver, decime tres localidades de Formosa. Tres localidades, Clorinda, Belgrano y El Colorado. Tres localidades de Jujuy. No, no, pará, pero vos me estás matando. Y pero vos dijiste que sos federal. Sí, bueno, pero... Bueno, Orán... Por eso no la salta, me dijiste. Ah, sí, Jujuy me dijiste. Jujuy, pensá Jujuy, viajes Jujuy por Mamarca. Por Mamarca. Por Mamarca. Umahuaca. Aparte, Umahuaca y... Y Tilcara, ¿ves? Muy bien. Estoy bien, ¿eh? Full federal. Igual, el que podría ir... Pará, esta es tu prueba de juego. Si vos querés ser bonaerense, decime cinco municipios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pará, voy, ¿eh? Cinco. Cinco, es re fácil. Hay 135. 25 de mayo. Bien, carnaval. Tenemos... Valcarce. Muy bien, la torta Valcarce. Nueve de julio. No sé qué pasa en nueve de julio. ¿Qué hay en nueve de julio? ¿Característico por qué? ¿El mundial? Ah, julio. Mirá, ¿ves? Por eso lo sé claramente. Eh, nueve de julio. Dale, Julio. Rauch. Rauch. En Rauch siento que hay vacas muy ricas. Me lo cantan atrás alguno, pero yo igual lo sé, ¿eh? Pero hay algo particular. Ahora tengo que decir seis, porque te lo están cantando todo. No, 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 igual lo me está diciendo. Mirá, si querés miro para abajo, ¿eh? A ver. Mar del Plata. Mar del Plata. El Cóndor de Buenos Aires. Vamos a llegar hasta 10, porque son 135 municipios. Bueno, pero cada vez me estás apretando más. Y bueno, así es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, flaco. ¿Vos querés entrar a nuestra república? Rauch. Gran lugar Rauch. ¿No? Ya lo nombraste Rauch. Sí, que lo acabas de decir cuánto. Bueno, bueno. Bueno, sigo. Mercedes. Mercedes. Sí, se ve que Armada Rauch. Mercedes, donde nació Guado de Pedro, y es como el lugar del salame. Hacen muy buen salamín. Tandil es el lugar del salame. Tandil es donde nació otro tipo de salame. No, bueno, bueno. Que entró ayer años. Cierra la Ventana. Cierra la Ventana, lindo lugar para vacacionar. Sí, Olavarría. Olavarría, muy bien. Junín. Está llegando Junín, listo. Listo, es bonaerense. Ha logrado su título de bonaerense. Ya, ya te puedo estar en todas las provincias. Ya podés irte al norte a tallar un auto de merca. Claramente, puedo ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. En este salame de acto, yo me postulo, me candidateo. Ojo, Axel, ¿eh? ¿Qué le habría una competencia aquí? Igual, sí. Bueno, y justamente yo vengo de muy lejos. Y podría ser como esta persona, caer preso por simulador. Claro, porque vos estás simulando que sos bonaerense. Es más, viste, se me va un poco la tonadita por Moseño por momentos. Ante el aumento del boleto y en el afán de ahorrar un mango, un sujeto decidió disfrazerse de policía para ahorrarse la IT y viajar gratis. No sabemos por qué, pero fue descubierto y cayó detenido. Ay, pobre, igual. El famoso cayó por perejil. Yo no sé si tenemos la foto igual, porque a mí me gusta ver la foto, porque si es que tenemos la foto, no se sabe en la foto cuál es el simulador o no. Hay dos policías parados y... Ay, me da miedo esto. No sé cómo saber. Siendo que esto lo armó raro. Y aparte igual, yo no sé, pero también hay que decir que en la noticia de la mañana hay dos policías presos ya. Uno... Sí, por explotar un auto lleno de falopa. Y el otro por simular ser un policía, digamos. Está bien. Cayó y está bien, igual, ante la desesperación, igual que implica lo que están, los boletos, igual. Sí, la verdad es que hay para meter preso a otro tipo de gente. Igual no, claramente. Como el señor que metieron preso por robarse la manteca. Sí, por robar una manteca. Yo creo que... Es más, a mí me pasa mucho que cuando me voy a dormir y claramente no puedo dormir, me imagino situaciones en las que... ¿Qué haría yo, viste? En distintas situaciones. Ayer, por ejemplo, sabía que venía acá y en un momento... ¿Qué pensaste ayer? No, qué sé yo. No, abrí tu corazón. Pero me pasó con el señor de la manteca que dije... Yo dije, claramente, yo si fuera policía... Bueno, dale, anda. Anda, yo le digo al señor, anda. Ay, no, 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 no. Bueno, ahí va la foto. Es tristísimo. Aparte es el operativo Sol, la remera. Y déjelo pasar, chicos. Es un boleto de mí. Aparte el policía que lo arrestó, al parecer, está muy envalentonado con arrestar un señor grande porque quiso viajar gratis. No, él estaba casi beboteando. No, está como... Habría que analizar eso porque para ser policía no te exigen que estés con esos cortes tan prolijos o no. Es algo más bien como una línea común que se... Me parece que sí. Pero yo me acuerdo que los policías cuando yo eran chicas y había algo que era, no era que no eran prolijos. Bueno, pero eso es más noventero. Quizá en el menemismo, viste, que era Thomas Miami. Y esto va con los futbolistas. Como los cortes de los futbolistas, ahí empezó a entrar un poco el tema del cortecito, el rapado. Sí, boluda. Hagamos una investigación. Voy a hacer una nueva investigación sobre los cortes de los policías. Ahí hay una teoría de que vos estás diciendo o que los policías quieren ser futbolistas o que los futbolistas quieren ser policías. No, capaz que los futbolistas son policías y los policías son futbolistas. Y puede ser, puede ser. Quizá hay un falso sueño ahí. Un falso simulador. Sí. O sea, vos me estás diciendo que los futbolistas son policías simuladores. Y bueno, ya lo vamos a comprobar. Ah, aparte hablando de fútbol, no solo se viene el hashtag deportivo y la competencia, que bueno, ya sabemos que Rama me está cagando. Hace bastante, se enoja cuando digo esto, se enoja un montón, de verdad. Y bueno, hay que decirlo. O sea, si tu favorita es Lautaro, hoy no vino Lautaro. Mirá cómo te abandonó Lautaro. Y yo estoy acá, con la remera de Otamendi. Yo me siento más capaz que el autor igual, ¿eh? Ay, no, me pone re nerviosa esto. Yo estuve viendo los pros de Lauta y... No sabe. No, no. Es bastante, es bastante el término bober en el futbol. ¿Sí? Que es tipo, que para vos, para uno el futbol es solamente Boca y River. Sí. Ah, bueno, pero viste que yo me la juego más, o sea, investigo en quiénes son. Aparte está, me gusta porque es el bober o rica. ¿Qué es rica? ¿Y River y Boca? Ah, no, me gusta más bober. ¿Bober o rica? Me gusta más bober porque siento que es como un labrador con cara de tonto. Y puede ser, sí, sí. Como bober. Es bastante, bastante amigable. Aparte volvimos a los viernes de camiseta, casi un montón que no lo hacíamos, así que estuvimos bien. Estuvimos bastante bien. No coordinamos colores. Y quiero decirle, conté a Barto cuando la vi, que yo casi traigo una camiseta roja también. Eso hubiese sido loquísimo. Pero a último momento dije, no, Barto me contó que iba a traer la camiseta totalmente y yo dije, bueno, debe ser de alguna argentina. Entonces dije, bueno, vamos Celeste y Blanca. Ay, no, boludo. Como que hubo ahí, sí, 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 claramente no se le gustaron eso porque suelen combinar ustedes. Sí, hay como una conexión ahí cuando miramos el placar a la mañana. Bueno, hablando de fulbolito. Sí, llegó el momento tenso. A mí me pone como loquita la pelotita. Ay, te la pela va. A mí la pelota es una camiseta roja. Yo nunca puedo encontrar una dupla que no me lleve a Café la Humedad. O sea, no puedo escapar de Café la Humedad. No importa. Arrancó la cuarta fecha de la Copa de la Liga ayer. Esa es la copa que me suspendió acá el compañero. Esa es la copa argentina. O sea, la que juegan los de la A. A ver, vamos a hacer una... Sí, por favor, necesito que me dupe. La Copa Argentina es lo más federal que tenemos como nación porque juegan los equipos de todo el país, de todas las categorías, de la A, la B, la C, metropolitana. Juegan equipos muy barriales, todos. Ah, todos. De todas las categorías. De todas las categorías. Juegan todos por la Copa Argentina. Sí. Es la copa más federal que tenemos. Y el torneo, la primera división de Argentina. Sí. O sea, la primera división. Sí. Tiene del Chiqui Party, del Chiqui Tapia. Ay, el problema, Chiqui Tapia. Seguí en dos. Sí. Mitad de año es Copa de la Liga. Y mitad de año es Liga. Chicos, ¿pero qué van a inventar copas que tienen? Sí, sí. Yo no voy a opinar mucho porque, bueno, es el presidente que nos trajo la Copa del Mundo. Siempre hay el máximo de los respetos, pero la Copa de la Liga es como una liga que después se convierte en copa. Es una chantada, no importa. Sí, bueno. Acá que juegan. Pero acá juegan los conocidos. Sí, 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 sí. Los conocidos. Acá está Riestra, por ejemplo, que ascendió. Él, claro, porque ascendió. Porque a veces me tocan algunos nombres extrañísimos. Claramente. Y ayer jugó... Ah, ¿esto lo apostamos? No. Yo quiero calar algo igual, no sé, porque Rosario, Independiente, Rivadavia, ¿fue por Copa Argentina o fue por Copa de la Liga? La Liga. Lé, lo dice. Copa de la Liga. Bien, bien, bien. Arrancó la cuarta fecha de la Copa de la Liga. Resultados. Rosario Central, 1, Independiente, Rivadavia, 0. Independiente, Rivadavia, de Mendoza. Ah, esos son de Mendoza. Ha ascendido también con Deportivo Riestra, le ganó al Lobo. A mí eso me parece re poco original, cuando hay más de un Independiente o más de un... Sí, pero suele haber igual, porque no sé, en Uruguay tenés River de Uruguay. Sí, no me gusta. Tenés Racing, también hay muchos Racing. Racing. Tenés Racing de Córdoba, que tiene bastante parecido, pero bueno. Y también empató el rojo, el rojo de Avellaneda. Elita es del rojo. El rojo de Avellaneda. Contra el rojo de qué es Huracán. No, contra Huracán. Pero Huracán no es rojo. Suele ser blanco. ¿Es del escudo de un globo? Sí, yo sí. Todos les gusta pelotudiar. Sí, este momento va a ser el Mind Flaming de la semana. No, pero yo ya sé quién es Huracán, pero tiene dos camisetas Huracán. Sí, sí, tiene roja también. Tiene una que es blanca y tiene una que es roja. Y aparte, vale aclarar que... Me dan la razón, porque es una persona muy fuerte. Acabo de aclarar que ayer el rojo salió 0 a 0, pero jugó con dos jugadores más. ¿Más? Casi el 80. ¿Y no pudo ganar? No pudo ganar. Ah, pasa que vos hablás más como de Racing. Y también, bueno, y voy y tiene un quesito. No estáis. Justo que vine de Racing. Pero vos acá tenés que ser una persona objetiva. Hoy es el aniversario de Un Día Como Hoy, pero el año pasado. Él sabe todas las secciones. Sí, Racing le ganó con nueve jugadores al rojo de Avellaneda, un día como hoy. Claro, te emocionan estas cosas. Y sí, es una cosita. Un siete, ¿no? A mí la pelotita rojo. Nueve de febrero. Sí, ya de esa furtudez. Y la fecha sigue igual, Bajo. Ah, bueno, este es el PRODE. Sigue hoy y sigue todos los días. En Copa de la Liga hay prácticamente todo el... Vamos al PRODE. En este momento yo quiero dejar sentado algo. Esto es probable que disfrute de su cosecha Lautaro Alan. Bien. ¿Por qué? Vos vas ahora a competir contra mí, pero esto lo va a abrir el miércoles. No, no, pero no me puedes sacar tampoco. Bueno, que venga el miércoles. No, no, si no vengo, le dejo levantar la copa, si querés, ¿eh? Pero... No, para mí vos ahí tenés que llamar en vivo y tenés que decir, si sos un tramposo de mierda, dale la copa a Barto. Bien, bien, me gusta. Listo, si vas. Bueno, vamos con el PRODE, Barto, ¿te parece? Vamos al PRODE, a ver. Estudiantes Tigre, juega hoy 19 horas. Va a ganar Estudiantes 2 a 1. Bien, sí, para mí gana Estudiantes 2 a 0. Bueno. Viene muy bien el pincha, ¿eh? Hay que decirlo. Viene muy bien. Después juega, no, a la misma hora, 19 horas, juega Unión Newells. 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 Estos no tengo ni puta idea de cómo es Newells. ¿Qué es Newells o no? Sí, sí, es Newells. ¿Qué tara? Esta porra se me cae. A mí me gusta decirle Newells. Newells. Pará. Unión Newells. No tengo ni idea cómo están jugando ninguno de los dos. El corazón me tira para Newells, no sé por qué. Está jugando, no sé si te acordás, Ebe Ranea, jugador de la selección mucho tiempo. No, no sé quién es. Pero a ver, contame un poquito. Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez, el ex de Wanda. Ya no juega. No, no, no. Ese es Rubio. Otro Maxi Rodríguez que también. No, no lo tengo. Pero pará, contame un desempeño. Un poco decime de Cable. No, Newells viene muy bien. No digas Newells. Viene muy bien y Unión viene ahí remontando. 1 a 0 gana Newells. 1 a 0 gana Newells a Unión. Yo voy por un 1 a 1 entre Unión y Newells. Bueno, está bien. Yo iba a decir un empate 0 a 0, pero no importa. Esto lo dejo para cuando pierdo y no confío en mi premio. Ya me voy, ya me voy olvidando los resultados, pero esto queda igual. Queda todo registrado. Racing San Lorenzo. Clásico. Ah, es un... No, el clásico es Racing Indembre. Es uno de los clásicos. Forman parte de los cinco grandes. Racing San Lorenzo. Racing San Lorenzo. A ninguno de los dos le está yendo muy bien, tengo que decir. O sea, es tan cómodo que son. Equipos que les tendría que ir mejor de lo que les está yendo. Y puede ser. O sea, esa es mi lectura. Mi prelectura. Ah, él no aceptaba nada. Puede ser, la verdad. Te decí lo que quieras. Las minas son unas boludas. ¿Qué mierda o acá fumándome? Racing San Lorenzo. Para mí, en esta instancia, va a ganar San Lorenzo. No, van a empatar uno a uno. Mirá que te ha pasado que te has vuelto atrás y después... Sí, ya me pasó con Unión Newell. Sí. ¿Empatan? Para mí... Bueno, van a San Lorenzo uno a cero. Bien, yo voy a decir al revés. Para mí, Ana, Racing uno a cero. En esta me la voy a poner. Vélez, gimnasia. Vamos por el club de los amores. ¿A quién se le dice el club de mis amores? ¿A todos? ¿O hay uno en particular? Sí, sí. No, en general a todos creo. No hay ninguno en particular, creo. No, viste que hay gente que sube el club de mis amores. Claro, sí. Entonces, nunca entiendo si es que le dicen a ese club en particular o si hay algún club, como el club de copas. Gracias a mi viejo por hacerme hincha de atrás. El club de mis amores. Como Pepe Argento y como Néstor Kirchner. Gracias. Bueno, vele gimnasia. Vele gimnasia. Yo le voy a dar un pirulín a gimnasia. Pero tampoco que se haga loco, va a ganar uno a cero. Tengo que decir que yo hago pilates. Está bien, está bien, porque vele viene muy mal. Hago pilates con la mamá, que le mando un saludo a Lore que la amo, con la mamá de Ivo Manini. ¿Ivo Manini se llama? Ivo Mamini. Ese es el que está hoy en día. Sí, sí, sí. Porque me lo mezclaba con otro. Sí, está bien. Bueno, con ese. Mirá. Así que ojalá que meta un gol él. Bien. Yo también. Yo vi por el lobo. Yo voy a decir lo mismo que vos. Voy a decir uno a cero. Vélez viene muy mal, así que yo no le puedo dar este. Uy, mi equipo. Boquita. Boca. Dale Boca. Boquita de Defensa y Justicia. ¿Qué pasa? La bombonera. Boquita. Miren, yo saben que yo soy fan de Defensa y Justicia, pero tampoco soy pelotuda. Así que me parece que va a ganar Boca. Yo voy a ir. Va a ganar Boca 1 a 0. Pero igual la va a tener difícil, ¿eh? Yo voy a ir por 2-1, Boca. ¿Tanto? Bueno, está bien. Yo voy por 2-1, Boca. Yo voy 1 a 0. Para mí Defensa y Justicia va a resistir. La bestia Merentiel viene bien. Bueno. Riestra versus River. Va a ganar River. También acá tengo que soltar a Riestra. 2 a 0 va a ganar River. Sí, te gusta mucho Riestra, ¿no? Sí, me gusta Riestra. De este campeonato me gusta. Que no sé, todavía no tengo que entender cuál es. Me gusta Defensa y Justicia y Riestra. Pero es un amor por Riestra porque viene de abajo. A mí me gustan los equipos chicos. Humildes. Los equipos que entrenan al lado de los boliches. En particular. No les está haciendo muy bien igual, pero bueno. Bueno, no sé. Ahora cambió de técnico. Ah, bueno. Para mí lo va a ir bien. Aparte, chicos, ya llegó a la primera hace un montón. Y además Riestra queda cerca de 25 de mayo. Y ustedes saben que una parte de mi corazón es 25 de mayo. Entonces, qué boludo. Toda la familia de mi vieja. Pero no, no. Segundo auxilio. ¿Riestra por qué queda cerca de 25 de mayo? Riestra queda cerca de 25 de mayo, chicos. No. ¿O es otro Riestra? Este es otro Riestra. Tiene la cancha al lado de la cancha de San Lorenzo ellos. No, pero Riestra es mi Riestra. Bueno, no le está gustando que haremos tanto. No importa. ¿Gana Rieber cuánto? ¿2 a 0? Para mí gana Rieber 3 a 0. Bueno. Instituto versus Talleres. Cordobeses, ambos. Que podría ser un clásico tranquilamente. Talleres va a ganar 1 a 0. Para mí salen 1 a 1. Instituto Talleres. Bueno. Y Argentinos en su Anfield va a ganar Argentinos. Argentinos Juniors contra Anfield. Argentinos Juniors es el equipo del expresidente. Exactamente. Explota con el auto porque decís que va a salir Merca. Bueno. Nos está apurando. Capaz que lo va más lento ahora. La mentira, Guido. Argentinos versus Anfield. Para mí gana Argentinos. No. Empatan 0 a 0. Bueno, sí. Yo voy a ir cada que gana Argentinos 1 a 0. Mirá, hijo de puta. Era lo que iba a decir yo. Acá empató y se... Claro. Estamos re mal de tiempo. Empató y se complicó. Se ve que la selección argentina... Vamos a hacerlo bien. Sí. No. 3 a 3. Yo había dicho que ganaba 3 a 0. ¿Y cómo estuvo el Diablito? El Diablito estuvo bien, pero tampoco tanto. Yo quiero decir que igual... Viene bien. Viene bien arriba, pero tiene algunos errores defensivos y... El que no está bien es Mascherano, ¿no? Sí, Mascher viene bastante complicado. ¿Lo pasamos al video o lo pasamos? A ver qué dijo Mascherano. Flojito, flojito lo del Mascher. Queda un partido y después, bueno... Está como medio bajón. Como que dale, vamos arriba. Se entregó él, se entregó. Esa palabra, ¿qué querés que te digan? Sí, lo ves. Yo no puedo estar pensando en lo que dicen de mí. Trato de... Se entregó. ...de dar lo mejor de mí y poder hacerlo de la mejor manera. Acepto las críticas... Bajose y bajoneó. ...de donde vengan y como vengan. Sí, sí, sí. Como se entregó, se entregó. Está claro que si la gente me critica es porque debe pensar que no lo hago bien y... Y está perfecto. Yo lo voy a bancar igual al Mascherano. Está siendo bastante criticado porque nunca ganó nada, pero... La gente me señala, me apunta con el dedo. Sucierra mis espaldas y a mí me importa un bledo. Bien, entonces, como empató ayer la selección y ganó Brasil, la Luis Celeste está obligada a ganar a Brasil. Oh, re difícil. El próximo partido. Bueno, vamos a Argentina. Si gana, pasa. Si pierde y empata, queda eliminado. Vamos, diablito. Y depende, perdón, y si empate depende del resultado entre Venezuela y Paraguay, que Paraguay viene muy bien. Bien. Muy bien. Banco, banco. ¿Sabías que un día como hoy... Roja y Ju, Paraguay? A vos te gusta, claro, vos sos fan de Paraguay también un poquito, ¿no? Tenés una parte de tu alma. Yo la tengo 25 de mayo, voy a tener en Paraguay. Un día como hoy, desde el 2017, ¿sabés qué se celebra en Argentina? ¿Qué se celebra? El Día Mundial de la Pisa. ¿Te gusta la Pisa? Me encanta la Pisa. ¿Cuál es tu pizza favorita? Mi pizza favorita platense es Bachi. Sí. Que hay gente que no le gusta mucho la pizza alta, pero Bachi es mi pizza favorita. ¿Y qué gusto? Y después las caseras. Y para mí hay dos gustos principales en Bachi, que uno es espinaca. Uh, sí. Y la de roque. No, sí. Esas dos son... Cualquier cosa que tenga roquefort. Sí, sí. Yo soy polémico, me gusta bastante la que tiene ananá y jamón. Me gusta esa pizza que todos consideran que es una mierda. La de roquefort. Y hace poco probé una de mortadela con un pesto arriba. Que me pareció una gran... Bancamos Bachi. Aparte, popular, barrial. Ah, Meli dice, sí. Te voy a pasar el dato muy rico. Pero bueno, la pizza aparte es algo culturalmente que ya lo tenemos súper arraigado. Ya nos lo choreamos también. Mirá, qué recuerdos cuando Lautaro comía pizzas en vivo, ¿no? Guido lo extraña, mirá. Tiene que traer sus elementos. A mí si no me pones una chipa. Mirá, ahí tenés que... Al revés. Claro, a él le tenés que poner una chipa, no, pizza. Él es una persona de tereré y chipa. ¿Qué más pasó? En 1995... En 1995 la banda británica de rock de Rolling Stone... A su primer recital en Argentina, en el Estadio Monumental de River Plate, completamente colmado de fans. Mirá. ¿Cómo se ve la gallinita acá, no? Ah, ¿es cuando hizo esta? Ahí. O la hace siempre. No, esa la hace siempre, es característico de él. Ah, yo estoy medio de River, un poco. Uh, ahí lo estamos escuchando. Gran banda. Estamos escuchando. ¿Viste que siempre está la rivalidad? ¿Qué? ¿Los Rolling o los Beatles? ¿Beatles o Rolling Stone? La verdad que tengo que decir que ninguno... O sea, no voy a mentirte. Nunca escuché ninguno de los dos. Si tuviese que adherir, visualmente me voy con los Rolling Stone. Sí, yo también. Sí, sí. Yo no digo que vos, nunca la escuché. Ah, ¿no? No, no, nunca entré en las sectas. Si me decís el tema de los Beatles, te digo Imagine. No, yo tengo Zoom Marine. Deadline, Zoom Marine. Igual está bien, sí, sí. Ahí va, claro. No, aparte esto es una fiesta total. No, el loco está rechoncho. No, claramente los Rolling, ¿vale? Eso también es un beat. Sí, sí, yo estoy con los Rolling. ¿Y algo que es esto? Insaludable, que es un beat. Ah, insaludable. Mira, a mí hiciste bien, porque vamos a recordar que están Loli, están Valen saludando en el chat y que les mandamos un besito. Yo me quejo de que no me leen en el chat y yo... ¿Viste lo que...? Bueno, ¿está bueno que un cupulense viva la experiencia? Sí, que no me tomo miedo a quejar de eso. Y yo siempre te respondo, aparte. De ley te respondo. Bueno, ¿qué más? Bueno, Isbra, hablando de eso, el 9 de febrero de 1964, de Beatles, viajó a los Estados Unidos de gira y se presentó en el Ed Sullivan Show, el cual tuvo un récord de audiencia con más de 73 millones de espectadores. Claro, los streamers no saben lo que es esto. ¿Ustedes qué son? ¿Timbils o los Stones? ¿Los Stones? Claramente, el mamá es más... El otro es más romántico, le gusta más el Rittleson. Y el otro es... Pará, ¿sabés de quién es el cumpleaños hoy? Del mejor conductor de la República Argentina. Los mejores Audi... Loops, los looks que se pedan. Increíble, las remeras de Dragon Ball Z que se mandan debajo del saco. Es como si un representante del otaku hubiese llegado al máximo nivel del... ¿Santi del Moro? Uy, lo amo. Lo banco, lo banco mucho. Es bastante digno también. ¿Lo bancás? No, yo lo detesto. Yo lo banco. Ah, bueno. Es como Diego Casca. Yo Diego Casca me parece un gran conductor también. Bueno, feliz cumpleaños entonces para el conductor favorito de José. Feliz cumpleaños, Santi, querido. También hubiese cumplido años el periodista Víctor Sueiro. Ay, ¿cómo? ¿Quién estuvo clínicamente muerto durante 40 segundos después de sufrir un paro cardíaco en 1990? Bien. ¿Mirá? ¿Y revivió? Es como la... Ah, sigue. Después de sufrir un paro cardíaco en 1990. Publicó el libro Más Allá de la Vida, donde reda la experiencia de haber visto un túnel con una luz hermosa al final. Ay, qué triste esto. Murió el 13 de diciembre de 2007. Igual tremendo. ¿Che, vivió un montón más? Porque el 40 es un número bastante bíblico también. ¿Ah, sí? ¿Qué significa? Y es la cuaresma. Ah, mirá. Sí, sí, ya cerramos, ya cerramos. Para, antes de irnos al segundo bloque que vamos a estar con Marcy, solo quiero decir algo. Rama, ¿podemos traer este libro Más Allá de la Vida y alguna vez leerlo acá? Porque me quedé con un poco de intriga de qué le pasó a Víctor Sueiro. Bueno, perfecto. ¿Querés despedir el bloque vos? Dale. Ahora vamos a escuchar una musiquita. Gracias por escucharnos, por acompañarnos. Y ahí vamos, nos vemos en un ratito. Preparo un matecito. Se apaga el sol cuando te encuentro en el amanecer Justo cuando el tiempo empieza a desaparecer También que lo intenten, no lo van a ver Todo Buenos Aires sabe que te vengo a ver Mi amor, me pierdo, mi amor, qué suerte la mía, qué suerte la mía Dolor, todo ese dolor, la luna nos guía, la luna nos guía ¡Suscríbete al canal!